... Ahora sí, invitamos... ...al gobernador general... ...a solicitar el permiso respectivo a nuestro director nacional... ...para dar inicio al desfile cívico... ...conmemorando el 196 aniversario Patrio. Se van acercando... ...nuestro liderazgo general... ...perteneciente de Escuela de Mecánica con su Estado Mayor... ...quienes fueron los ganadores... ...en el año 2016... ...del concurso de desfile realizado... ...commemorando el año pasado el 195 aniversario. ¡Alto! Señor director... ...solicito permiso... ...para dar inicio... ...al desfile de honor... ...permiso para retirarme... ...prende... ...merchi... ...inción derecha... ...frente... Pero así, como la idea general, solicitamos permiso repetitivo a la Comunidad Nacional y con ello estamos dando ya inicio al desfile si no, conmemorando el 193 de la Universidad de Madrid. La ambulancia, ante cualquier emergencia, ya no vamos a dar los primeros auxilios en este desfile cívico, conmemorando el 196 aniversario. Se encuentra ya en la pista del desfile, el Centro Educativo Inicial CENALITOS. Los recorridos con fuertes pausos a CENATITOS. CENATITOS es el Centro Educativo Inicial del CENATI, juntado en la década de los 80 por la Dirección Nacional, dirigida entonces por el Ingeniero Guillermo Sala, a fin de beneficiar al trabajador del CENATINO con el Servicio de Educación, Cuidado y Formación en valores de sus propios viejos. En el año 2005 pasó a ser dirigida por los 5 trabajadores y desde el 2012 hasta la actualidad pasa a ser administrado por la Secretaría de Recursos Humanos de la Dirección Nacional de Lima Callao. Bajo la misión de brindar a los 5 trabajadores del CENATIT, una educación cultural basada en el desarrollo de su fortaleza cognitiva, afectiva, psicomotora, sociales y con la visión de ser una institución reconocida en el sistema educativo por soporte en el desarrollo de la infancia peruana. Son los alumnos de CENATIT, las edades que olvidaste últimamente de los 3 y 5 años, contando actualmente con ellos, con más de 15 niños particulados, por ellos bajo la enseñanza del amor y el civismo, y el respeto a los valores patrios, el Centro Educativo CENATIT ya se presenta en el Departamento del CENATINO, cerrando así todos los proyectos del primer CENATINO, denominado AMO ANIMERÚ. ESCENATIT que esta mañana ha desculpado por la Tribuna Oficial, se va acercando ya la escolta de Securitas. Securitas es el líder mundial, el reconocimiento de seguridad, su anteagama del servicio de vigilancia, innovación en la garantía de consultoría e investigación, donde permiten conocer la solución más adecuada para cada cliente. de los 300.000 empleados en el mundo, marcan la diferencia, ha sido que presta el servicio, desde grandes aeropuertos hasta pequeños comercios. Se equipa con 80 años de servicio, con menos de 50 países, alrededor del mundo, y está presente en Norteamérica, Europa, Latinoamérica, Medio Oriente, Asia y África. Securitas arribó al Perú en el año 2007, comprando fuerza, una empresa que ganó de 20 años de experiencia en el sector de seguridad privada en el país. Securitas, esfuerzo de servicios dominados y especializados, de acuerdo a la necesidad de la cliente, y sobre todo, manteniendo los reticulares, que rigen a Securita, de la educación, que son representados, a través de los reticulos rojos en su blog, que significa, integridad, eficacia y servicio. La empresa Securita, se prepara para el mañana, siempre como el objetivo, de evitarle a los clientes, la tranquilidad, de una seguridad especializada. Se encuentra ya la delegación, de la empresa, promotora, interamericana, del servicio, S.A., PISCERSA, es una, de las organizaciones, de mayor prestigio que el Perú, en el rubro de limpieza, mantenimiento, y saneamiento ambiental, habiendo iniciado sus operaciones, en el año, de 1981. La empresa PISCERSA, ha logrado a través de dos años, altos niveles de eficiencia y calidad, estructurando así, una organización, sólida, y capaz, de brindarle a nuestros clientes, un servicio, acorde a las necesidades, con costos altamente competitivos, y utilizando la más moderna, tecnología, existente en el medio. La política de PISCERSA, es brindarles, un servicio personalizado, con capacitación, o alquíneos, así como, de expresión constante, en nueva tecnología, y equipos, que nos permiten desarrollar, y mejorar, los servicios, que están a justos clientes. Su visión, con el propósito, a nivel nacional, el servicio de limpieza, y mantenimiento interal, garantizando la calidad, de su servicio, con una constante innovación, que asegure, el dicho viedad. su misión, brindar servicios de limpieza integral, sanamiento ambiental, y mantenimiento general. Cuentan como pedagos técnicos, y personal administrativo, altamente calificados, trabajadores, lo que permite, brindar un servicio óptimo, y satisfacer, las necesidades, de sus clientes, tanto institucionales, como particulares, acelerándoles, una imagen de orden, y limpieza. Cuentan, con las implicaciones, internacionales, ISO 9001, y ISO 141, la fuerza laboral, de 5.800 trabajadores. El hecho de la presencia, que esta mañana, se presente, en el pie círculo, conmemorando, el 196. Así de la paz, el espacio. ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.